Escríbeme Cuando el viento desnuda los árboles Y los demás se han ido a insinuar Pero tú quieres estar solo Y no hablar lo tienes ganas ahora escribe Menos vulnerable tú te sentirás Cuando el alguien te encontrará Solamente indiferencia Quiero que nunca te olvides tú de mí Y si no encuentras palabras especiales Que decime por favor no te preocupes Puedo comprenderte para mí es ya bastante Si me piensas un minuto Porque puedo contentarme si me mandas un saludo Nos basta poco para sentirnos más cerca Escríbeme Cuando el cielo vio volver a brillar Y los días se prolongarán No dejes que se acabe el día Si tú quieres cantar Te vas a escribir También cuando quieras ¿Qué te hacen? Quiero que nunca te olvides Y si me encuentras palabras especiales que deciden Por favor no te preocupes, yo puedo comprenerte Para mí es ya bastante bien, si me piensas un minuto Por favor no te preocupes si me mandas un saludo No nos basta poco para sentirnos más cerca Escríbete y también cuando creas Que te hacen amar Escríbeme 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 Escríbete